El amor para mi no te sale un ratón ¿Por qué pelearme? Por eso se me fue tanto Que tu presencia me cambia la suerte Si estamos bien, qué bonito se siente La vida es una melodía, ¿no por qué? Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hola ¿Por qué te acuerdas el tema? ¿Por qué te acuerdas el tema? Solo el amor que me da mi viejo Y hoy estoy mañana, no sabemos Es como la estrella de tu deseo Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Quiero que muevas tu cintura Que la vida es una locura Hola, 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 hey Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Creo que me da caras Yo te acuerdan ¿Qué tal, Ray?